Mi corazón te quiero expresar Aleluya Gracias a Dios Aleluya 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 Mi corazón te quiero expresar Lo que yo siento aquí es mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Mi corazón te quiero expresar Mi corazón te quiero expresar Lo que yo siento aquí es mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Vamos con el coro diciendo Mi salvador Mi salvador Es digno de adoración Aleluya 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 Con este canto Te quiero expresar Te quiero expresar Te quiero expresar Con el corazón 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 Te quiero expresar Te quiero expresar Te quiero expresar ¡Gracias y su presente en mi vida! ¡Gracias! ¡Aplausos a Cristo Jesús! ¡Con todo tu corazón! ¡Dáselo con todo tu corazón! ¡Hay una gloriosa presencia en medio de nosotros, mis hermanos! ¡Solo dale libertad al Espíritu Santo! ¡Han pasado momentos de lucha! ¡Han pasado momentos de prueba!